Nosotros nos enteramos en las primeras de la tarde del hallazgo de una casa en la que había una fosa. Para entonces las informaciones que se tenían sobre un supuesto hallazgo de un cuerpo eran aún inexistentes. ¿Por qué se relacionó con el caso Cecilia? Porque para entonces nosotros estábamos al tanto de un seguimiento que había hecho el Departamento de Inteligencia de la Policía con respecto a una casa que supuestamente fue uno de los cautiverios o hipotéticos cautiverios de Cecilia en vida. ¿Por qué nosotros empezamos a sospechar? Simplemente por la camioneta Ford, por el elemento Manuel Cristal Lomieres, por el seguimiento que estaba haciendo la policía y porque había detectado ese inmueble como un punto importante en la investigación y por la declaración de los vecinos. Era una casa donde había movimientos extraños, donde el vehículo salía una vez al día, donde de repente en horario nocturno había unos que otros movimientos. De hecho el impacto fue, evidentemente fue tal porque recuerdo entonces que había mucha expectativa con respecto a un desenlace, no del modo en que se dio, pero sí se generó una expectativa de que el secuestro decía llegar a su fin. Más aún teniendo en cuenta que desde el gobierno entonces hubo señales y hubo información, se filtraron datos de que supuestamente el secuestro de Cecilia podía haber llegado a su fin en esas fechas sensibles entre Navidad y Año Nuevo. En esa época ya era costumbre los rumores, ¿verdad? Y un rumor del hallazgo de una casa en Ñembic, en el barrio Mocayate. Nos fuimos a buscar, a verificar, hasta aquí encontramos la casa donde, de la muralla, una muralla alta, blanca, me acuerdo, y estaba una camioneta enfrente. Ahí decía que era de la fiscalía. Nos estacionamos enfrente y comenzamos a investigar qué es lo que se ha pasado, hasta que en una de esas sacó la cabeza la fiscal a Quiñones. Y ahí ya empezamos a sospechar que era efectivamente lo que estábamos sospechando, que era una investigación del caso Cecilia. Por supuesto que nunca nos íbamos a poner a pensar ni a sospechar que la víctima estaba en una fosa, en un túnel, muerta, desde hace aproximadamente más de un mes, un mes y medio, dos meses. Creo que hablamos con los vecinos ahí y empezaron a abrirse cuando nos confirmaron de que efectivamente Manuel Cristaldo Mieres y la que sería después identificada como Magna Mesa, eran las personas que estaban ahí al cuidado de la casa y de la víctima. Y a una, dos, tres casas de ahí estaba viviendo en aquella época la prima de Manuel Cristaldo Mieres. Es un hecho que realmente impactó a la sociedad y a la gente. Es uno de los casos que más llegó a la ciudadanía. Y esperemos que no se repita más. Gracias.